Hola, muy buenas tardes para todos. Este ya es el video número 2 correspondiente a la actividad 3 de formación psíquica y ética. Ya terminamos. Muy bien. Entonces vamos a ver cómo debió de haber quedado esa actividad. Era una actividad pues bastante sencilla. ¿Vale? Vamos a poner atención para ver cómo quedó. Muy bien. Entonces la actividad número 3 era solamente que copiaran en el cuaderno el apartado valores y tutelado libertad que se encontraba en la página 59 de su libro de texto. Y la información es la siguiente. Actividad 3, libertad. Todos tenemos derecho a la libertad siempre y cuando no causemos daño a los demás. Y eso era todo lo que teníamos que realizar en su cuaderno. ¿Sale? Así que espero vayamos al corriente con todas sus actividades, que hayan hecho estas tres actividades pues bastante, bastante sencillas. ¿De acuerdo? Cuídense mucho y nos vemos en los siguientes videos del resto de las materias. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye, bye.